Ajá, básicamente te explico por si acaso no estabas antes, ¿verdad? Yo vine y me fui de viaje con estos pibardos, ¿verdad? Me fui de viaje con los de Cod, con Sinapsis, con Sogoro y con Flex. No sé si notáis algo, no sé si notáis algo, como que un espacio vacío, no sé si lo notáis, ¿ok? Eso porque yo soy un Minion, básicamente, yo mido muy poquito, pero ellos también es que miden mucho, ¿ok? Yo a Sinapsis le llego a la boca, ¿se me entendéis? Pero a Flex le llego al hombro, raro, ¿se me entendéis? Raro. Entonces yo vine y puse esta imagen y dije, ¿alguien me puede poner a la altura de Flex y Sogoro? Gracias. O sea, la respuesta es increíble. No es Frody la comunidad del anillo. De nada que esto. Ok. ¿Por qué me tenéis que poner en una silla? ¿Sí me entendéis? O sea, pero ¿por qué? No podías ponerlo mal, ya está. En la vida soy que esto con mis compas. Que esto me representa en mi día a día con mis compas. ¡Ey! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Hay más pequeños! ¡No soy el único! ¿Le tocaste la espalda o la nalga a Flex? Claro, esta es la nalga. Esta es la espalda, ¿no? La espalda. O sea, pareciera que estuviese así, pero es que está así. No está así, está así. La mano, te lo prometo. Yo no estoy tocando la nalga a Flex. Que alguien ponga de pie a Kesto no es posible que todos. De pie menos Kesto. Bro, uno de estos te duele la altura. Lo intenté, pero ella no está chiquita. Ok, te pasaste un poquito, ¿viste? ¿Qué te parece así? Bro, tremendo torso que tengo, ¿viste? En verdad, sí, está bien hecho, pero ese torso, mi compadre. Ok, ya, te pasaste. Mira, vamos a Flex. ¡No, no, no! Yo le estaba tocando la espalda a Flex, te lo prometo. ¡Le estaba tocando la espalda, bro! Solo Flex puede... No estamos en la misma altura. O sea, más bien, estamos bastante lejos de estar en la misma altura, ¿no? Pero bueno. Flex llevando a Kesto al baño. ¿Queréis ver lo peor? ¿Queréis ver lo peor? Se la puso de foto de perfil. Eso es lo peor de todo. Que se puso esa imagen de foto de perfil. Claro que sí. Chat, y me pega, ¿viste? El cuerpo de Flex me pega, ¿viste? A la misma altura, pero en verdad. Oh, shit. God damn, bro. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Te la muestro y te la creé! Está muy bien hecha. Es totalmente natural y si te la muestro, te la creé, ¿viste? Ahí está, bro. ¡Mira lo que le hizo a Flex y a su amor! Flex parece un, no sé, un Among Us, ¿viste? ¡Ey, yo! Así, exactamente así, mi bro. Exactamente eso era lo que te estaba pidiendo. Está bien, está bien. ¿Qué es esto? ¿De qué serie es él, chat? Fuck. Es de Serias y Ferb. Que literalmente solamente dice una palabra. Sí, ¿verdad? Mip. Mip y ya. Oye, ¿de dónde sacas tus fotos? ¡Mip! No, no. Buena referencia, buena referencia. Entendí esa referencia. Gracias, bro. Gracias, bro, gracias. ¡Ah, aquí está, mira! Buena foto chévere, la verdad. Buena foto chévere, buena foto chévere. Ok. Es que, o sea... Misma situación, diferentes lugares. Chat, yo me tomo una foto con el Mariana y de pana que no le sale la cara. No le sale. Le sale la barbilla solamente. ¿Eres que esto mirando a Flex? Es que hay muchas joyitas por aquí, ¿viste? Te gusta mi fondo de pantalla. Nice. Esta es la perspectiva de Flex. Creo que hubo una que puso sinapsis, déjame ver. Chat, por cierto, yo tengo que mostrar esta foto. Foto con Aidan, ¿verdad? Sinapsis y Aidan. Ok. Te voy a mostrar ahora esta foto. ¿Cuál es la diferencia? Decime la diferencia en la foto. ¿Es lo mismo? No. Aidan es fin así. ¿Qué? Es, 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 es lo mismo. O sea, es que es lo mismo. Es que, chat, los europeos miden fucking... Flex miden como 1.96, 1.98. O sea, literal. Te lo prometo por mi vida. Miden demasiado. Y no ayuda que yo soy chiquito tampoco. ¿Sí me entendéis? No sé si Dead ya subió ese vlog. Yo creo que no. Pero íbamos a salir para lo del Codnex, ¿verdad? Y yo estaba elegantico. Tenía mi camisita manga larga. Mi pantaloncito blue navy. Mis gomitas así, vos sabéis, marroncitas. Entonces yo tenía una mochila. Porque ahí llevaba mi laptop y mi control y tal. Entonces yo bajo. Y estamos entrando al bus. Y Dead viene y me apunta a la cámara y me dice. ¿Qué pasa? Que estás listo para tu primer día de clase. Y yo así. Y también fucking Mariana. ¿Y qué? ¿Vas a ir? ¿Dónde está la comunión? Y yo, ah. Y River también. ¿Dónde está la comunión? Y ya, ya me lo dijeron. Ya, repetido. Ok, está bien. Dime que River se es más chiquita. Hay un clip. Creo que está este. Mira, este clip. Este clip. Ey, yo. ¿Y yo quién me tocó? No, 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 no. Que esto está más chiquito que yo. Que lo sepan. En verdad, o sea. Si nos ponéis al lado como tal. ¿Sí me entendéis? Fue como que. Yo, ¿verdad? Yo, yo. Y River. Tipo, así. En el hombro. Ni lo notáis. ¿Sí me entendéis? No, no actualicéis el comando altura. Y ponéis, es más bajito que River. Esa falta de respeto, aquí no oíste. Esa falta de respeto, aquí no. Según César, hay un TikTok de un tipo que calculó mi estatura. Según las fotos. Bro, sí lo calculó. Sí lo calculó, bro. El Mariana mide 1.94. Y Flex mide casi lo mismo. Haciendo cálculos posiblemente que esto mide 1.55. Yo me vuelvo loco, oíste. Yo me vuelvo loco. Esta va para todos los virginators. Oye, un pinche virginator me gusta jugar al Warzone. Solo contra las cuadas manos les van a faltar. Oye, un pinche virgin... La data, la data no es correcta. La data está incorrecta. Pa' ver, yo quiero ver los comentarios de este TikTok. Que esto mide 1.65. Lo dijo hace como un año. Quisiera tener tu tiempo libre. 1.60, 1.60 y algo. Por ahí, por ahí, por ahí. No, ahora en serio. ¿Tienes complejo con la altura o te da igual? ¿Complejo en qué sentido? No me importa. O sea, ajá, soy pequeño y ya no me importa. ¿Me da cosita que se meta con mi altura? No, no me importa. Chat, si no, no subiera las fotos. ¿Qué habláis? Ey, loco, tengo 40 años. Debo ser el más viejo en el chat. Vido 1.59. God damn. Está muy guay, ¿oíste? Lo importante es la actitud. Con actitud somos todos iguales en la cama. Wow, wow, wow. Chill, bro, chill. ¿Cuánto mide el que esto? Que esto mide 1.52, creo. ¿Qué? 1.50. Güey, que esto mide como... Que esto mide lo mismo que las morras que me ligo. No seas mamón. Estaba con que esto y lo vi y lo primero que le dije. Ey, ¿cómo andas, niño? ¿Qué pedo? ¿Y tu mamá? Literal, fue lo primero que me dio. Ahora que lo veo a espaldas un poquito más en algo. Y si digo de que, güey, con esta morra seguro ya estuve. F***, Mingo. Se pasó, chat, se pasó. Es que yo vengo, ajá, Mingo llega y yo lo saludo, tal, que ve cómo está ahí. Y entonces después en la mañana... Ah, no, eso fue literalmente la primera vez que lo vi, ¿verdad? Yo estaba afuera y Mingo llegó al hotel. Y yo estaba afuera y yo le dije, en media hora llego. Y él, ok, 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 ok. Entonces le estaba hablando con mi rey, Tyson, tal, o sea, chat. Con este viaje se dieron los crossovers más random del mundo, ¿viste? Entonces yo llego y veo a Mingo de lejos. Y yo, yo estoy con Félix. Entonces yo dije, hey, hey, vamos a saludarlo. Porque Félix tampoco lo había saludado. Porque él también estaba conmigo, si no me equivoco. Entonces yo voy caminando, voy para allá. Y entonces Mingo no me ve y yo lo veo. Yo le llego por detrás porque Mingo está sentado y le hago... Ey, qué fue, ¿cómo está ahí? Y le dije, ¿qué onda, niño? ¿Dónde está tu madre? O sea, literalmente lo que dijo en el clip me lo dijo. No estaba inventándose nada. No, qué fake esto, ¿cómo está? Hay mucho gusto. ¿Qué onda, niño? ¿Y tu madre dónde está? Y yo... Seguro lo venía pensando en el avión. O sea, Mingo venía pensando algo que decime. Un comeback o algo. Te lo prometo por mi vida, ¿sabes? Es imposible que no. Así que bueno, chat. Hasta aquí lo voy a dejar. When you're chatting, I like it, bro. I like it.